Hermanos, en un lugar donde la vida no vale nada, ese lugar tan tremendo, teniendo grandes campañas, en arenas de boxeo, en estadios. Oh, amados hermanos, era un gozo muy grande, pero también teníamos vacaciones. Y decía mi esposo, voy a ir a México con mis padres. Pero miren hermanos, le platicábamos al hermano Pérez y al hermano Susi, cómo era México. Y ellos nos dijeron, ¿por qué no nos invitan para ir con ustedes? Y miren hermanos, cada año íbamos la pareja Pérez y nosotros, mi esposo y yo, a Mazatlán. Íbamos a los mochis, ahí había una hacienda grande que tenía mi suegro. Y miren hermanos, el hermano Pérez y el hermano Susi, ahí en la playa, se olvidaban yo creo de todos los hijos. Porque yo también, nosotros solos, yo ya tenía seis hijos. Y le doy gracias a Dios, porque ese tiempo, fue un tiempo tan hermoso, que podíamos convivir. Y luego el hermano, era un tremendo artista hermanos. Si ustedes no hubieran visto los dramas, cómo él hablaba. Dios de una manera especial, no solamente le dio el talento, para poder ayudarme y poder invertir. Porque empezamos a pensar, que teníamos que comprar un templo. Y yo le decía, hermano Pérez, apárteme ese dinero y pónganlo en el banco y no lo toque. Está bien hermano. Y le dije, vamos a orar para que Dios nos dé un lugar. Y Dios nos bendijo grandemente, porque el hermano Fren Medina. Conoció a mi esposo cuando era un niño de 12 años. Y él dijo, yo les voy a ayudar a ustedes a buscar un templo, para que andan en los parques. Íbamos a Minion Doga, íbamos a la Placita Oguera. Teníamos cultos en los parques hermanos. En el invierno era tan difícil. Y Dios nos concedió el privilegio. El hermano, nos llamó por teléfono. El hermano Fren Medina, fundador de la Puerta Abierta, una iglesia grandísima en ese tiempo. Miren hermano, Lupe, dile a Roberto que me llame rápidamente. Le dije, fíjese hermano que ahorita no está. Porque hay un templo que están vendiendo. Y yo quiero que ustedes lo compren. Porque está en buen lugar. Las asambleas de Dios no tienen iglesias en esa parte. Nada más estaba la puerta abierta, el sendero de la cruz y el aposento alto. Eran todas las iglesias que tenían las asambleas de Dios. Y mucha gente que venía de México se estaba yendo a una iglesia que no era de las asambleas de Dios. Y cuando nosotros nos vinimos, dijo el hermano Pérez, conmigo cuenten hermano Salazar. Vamos a ayudarles. Y así toda la gente que venía hermanos nos ayudaron. Y compramos templo calvario allá en la huelpe. Y ahí el Señor nos bendijo grandemente. Se llenaba ese templo hermanos. Y necesitábamos un templo. Yo le dije al hermano, guárdeme dinero hermano. Porque no vamos a cambiar de aquí. Algunos hermanos dijeron, ay hermana que tiene otro templo, para que que otro templo. Pues mira como estamos aquí. Necesitamos un templo más grande. Yo fui a Israel. Y allá hermanos dijeron, los que tengan peticiones, pasen al muro. La única pared que hay ahí. Y pongan la petición. Porque yo fui en un curso de puros ministros de las asambleas de Dios. Íbamos como treinta. Y ahí yo dije, ¿qué es lo que yo necesito? Un templo. Y escribí, Señor, aquí en esta pared, que significa tanto para los judíos. Aquí está mi petición. Y todos los que veníamos en el lugar de este viaje, estaban poniendo sus peticiones. Un día, yo había ido en diciembre a Jerusalén, para en vez de abril, acabábamos de tener el servicio de Semana Santa. Era un domingo. Veníamos juntos en la madrugada. Y luego a las diez de la mañana, y luego a las cuatro y media, yo estaba rendida. Estaba cansada, porque siempre predicaba, y predicaba, y predicaba. Pero miren, hermanos, me llamó la abuela Esté, que le dijo a Cristian, Cristian, dígame a tu mamá que tengo un templo para ella. Y dijo, Cristian, ¿de veras? Y dijo, ¿no quieres traer a tu mamá para que lo vea? Porque mañana va a salir en la lista para que toda la gente venga a ver el templo. Y yo quiero que tu mamá compre ese templo. Miren, hermanos, yo iba al banco. Yo veía un cuadro que estaba en la pared. Ahí había un templo con arcos igualitos de nosotros. Yo le dije, Señor, yo quiero ese templo que estaba allí. Yo dije, ¿estaré loca? Ese es un cuadro que están anunciando para que uno saque dinero prestado para comprar. Yo dije, no, el Señor tiene un templo para mí. Yo vine cansada y me trajo a Cristian y su esposo al templo. Cuando dijo la abuela Esté, este es el templo. Oh, Dios mío, este templo tan hermoso.